El charro es el nuevo Moisés El nuevo Noé, niga El nuevo Satan Pero apóstol, niga Y no habrá la guita, es Guito apóstol, tu voz se va de dura Con el calimocho, pero le echan mosto El charro hace el agosto, un le costo y polen Tengo la pole pa' bofetear a los que me joden ¿Cómo puede? El charro es puro infierno A lo bocachancla le dejo el boquino tierno Tengo un chicho de sirvo, tuya quien es slave Chicho a ti es mayordomo, creepy ninja grave Face la y cagantúa, escarabajo, la y paloma Tu vieja se desloma, lavándome la cabeza por ta joroba Insectos en la chona, sin pomos la yona Push like mayona, super supleme flow Freddy la fofo, la 9, la 45, 47 la glock Imparto paz en el juzna Guito apóstol, lo alas, porto quemón en el rostro Guito apóstol, reparte paz, vende costo El escula y cayuno, cara crema en el rostro Nigga, tu ensillo en la biblia, siete en la barriga El charro, desgarro y nafiga Guito apóstol, reparte pan, bebe vino Flow divino, bicho sin hacho mino Bravo like nino, bravo like equino Like espíritu santo, te hará un bambino Te haré un bambino, manposo te enfoca haciendo el pino Derramo cerveza, juego el domino Fast food, all school mórbido Algún chichote aún sigue escondido Calme la membrana, huevos laico Ovillo de lana, face like pizza romana Golden cifla y rumana, tengo ganas Light chefo, esos raperos visten caro Yo con atrexo, golpeando a tu viejo con un flexo Llego al gueto, la peña la y gato y esto En el cilindro tengo sobrepeso Me fundo a tu pose hasta el día que estoy espeso Sigue en hueso, black peso, balazo sigo ileso No tengo fríos, like maestro, reparto oraciones A veces se me escapa el dala Tu vieja se me agarra al rabo, like koala Yeah, yeah No da balada Lígate de cerca, dama, nigga Un poco floja, sí Esto es real, es tu posto Con chico y sin incluyen, ¿sabes? Ahí dale, drop it Quiero pan guardiría Yeah, yeah, yeah Ala El gueto es una pa canal, nigga It's a nightmare Yeah, yeah Es tan peligroso Que la gente bebe Closet persianas Drop it, caca Se mete en los armarios Soy como el nuevo Pac Y el nuevo Vivi Real Nace en holograma, nigga Nace en holograma, bitch S.G. Quisit Quiero que suene Drop it, tío Drop it, tío Amos, tío Tío, tío, tío Yeah Tío, tío Tú no lo ves Pero estoy Bocando en mi sick phone, nigga Tío, tío Se me ha roto la cueza Y mínimo, ¿sabes? La recola, droga, nigga Extreme, roto, nigga Roto, extreme, nigga Quiero apóstol Y mínimo, lo ves Bocando en mi Tío Tío Gracias por ver el video.